Quiero irme contigo, le decía. Quiero irme contigo, amor. Mis huellos por los tuyos. Un solo final para los dos. Pasaban días y más días. Él, quiero irme, repetía. Contigo mis huesos, con los tuyos, amor. Pero ella ya no estaba. Pasó un año tras otro y otros más. Mis huesos con los tuyos. Y ella no estaba. Pero al fin llegó el año. Y con el año, día y hora. Entonces, ya no era ni tarde ni temprano. La sintió llegar desde muy lejos. La sintió llegar y entrar en él. Como agua por la garganta. Vengo, mis huesos, con los tuyos. Amor, un solo final.